Hoy estamos en ExpoTaxi, con un conjunto de emprendedores de Apps.com que traen innovación y tecnología a un sector que la necesita mucho, el sector de transporte. Estamos apoyando el trabajo que desde el sector y desde el gremio se hace para fortalecer la productividad de una industria que necesita reinventarse, que necesita utilizar la tecnología y que lo está haciendo para prestar un mejor servicio a los ciudadanos. Mi nombre es Enri Vargas, director de proyectos de CityTaxi, plataforma automática de despacho de taxis que va a cambiar al mundo de dos maneras, con la mejor tecnología para nuestros conductores de taxi y la integración social. Las plataformas hay que ponerlas a competir, eso sí, con el taxi legal, pero las plataformas hay que ponerlas a competir. La competencia es fundamental para elevar los niveles de calidad de cualquier industria. Con el Ministerio de Tecnología nos han invitado a participar en la Feria de Taxis Nacional. Nosotros como AdminTaxi venimos a ofrecerle una solución a todo el gremio nacional de taxi, partiendo de lo que es controlar las variables naturales que genera el negocio de taxi a nivel nacional y sistemas de despacho vehicular que permiten a un gremio nacional mejorar su productividad, reducir la taxa de pérdidas por información y pérdidas de dinero. Por eso desde Apps.co los apoyamos, apoyamos la modernización, apoyamos la transformación digital y sobre todo hacemos realidad lo que antes parecía imposible porque lo hacemos de corazón.